¿Qué es la máscara? Lo que dijiste es verdad, hace más o menos como dos años, iba a ser, iba yo a estar y a la mera hora no nos pudimos coordinar de fechas porque yo estaba haciendo una serie gringa. Entonces estaba en Los Ángeles con Omar y estábamos cenando juntos y le pregunté, ¿qué vas a hacer pronto? Me dice, amiga, estoy muy emocionado porque voy a hacer la máscara. Me dice, ¿tú? Digo, bueno, yo tengo un mes libre y de ahí arranco una película. ¿Por qué no hacemos la máscara juntos? ¿Cómo creen? Y entonces le marcamos al productor y el productor, ¿seguro que ahora sí puedes? Y yo, sí, sí, pado. Entonces muy emocionada. Qué maravilla, porque aparte vienes de un momento increíble porque, bueno, pues, perdón que te lo pregunte, pero sí se hizo muy viral ese momento de la pedida. Y vienes de un momento increíble. Entonces como que todo está hermoso en la vida. Ay, estoy, muchas gracias, gracias y gracias a Dios. Este, estoy muy contenta, muy contenta. O sea, tanto, obviamente lo que dijiste, ¿no? Emocionalmente muy feliz, este. Qué bueno que dijiste que sí, ¿eh? Porque todo mundo te estaba ahí pendiente, ¿eh? No, si ya habíamos platicado él y yo de casarnos. No, si no se iba a aventar a hacerme esa pregunta así delante de todo el mundo si no hubiera sabido que yo iba a decir que sí, ¿no? La actriz y su futuro esposo, claro que desean convertirse en padres. Sí, sí lo visualizamos, claro que sí. O sea, no tenemos una fecha todavía porque acaba de ocurrir. Pero bueno, en algún momento no muy lejano vamos a platicar de la logística y cómo hacerle porque los dos tenemos vidas muy ocupadas, pero claro que sí nos emociona. Es que hemos estado poniendo los cimientos de nuestra relación cada paso muy sólido, despacio y sólido. Bueno, no sé, para algunos a lo mejor se les hace rápido, a otros no, pero yo creo que mientras más aprendes en la vida, más rápido te es, más fácil te es decidir si esta persona o no matcha contigo. Por supuesto. Y con nosotros nos sentimos muy contentos, entonces pues bueno, paso a paso. Tienes la máscara, quinta temporada, este domingo, 8.30 de la noche, con las estrellas. Y se requiere mucha habilidad, ¿eh? Claro. O sea, yo estoy aprendiendo mucho de Carlos Rivera, que es sensacional, porque sí, el señor Intuición. Lo tienes al lado, aparte. Lo tengo al lado, gracias a Dios. ¿Le puedes copiar un poco? Pues mira, ahora ya le pregunto mejor, si no, ¿tú qué opinas? Porque a mí me gusta la gente, me gusta conocer a la gente, convivir con ellos. Entonces, esta es una manera, pues, de estar en sus casas. O sea, y una manera muy bonita y muy divertida, porque te digo que echamos mucho relajo. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.